Súmate al reto Coronavirus Challenge para beneficiar a miles de niñas y niños que están sufriendo por falta de alimentos e insumos básicos en todo el país. Puedes hacer tu aporte como empresa y persona, haciendo tu donación a través de nuestra página web, Transferencia Interbancaria o el código QR entrando a tu banca digital desde cualquier banco. Súmate. World Vision. Súmate.